El Consejo Nacional de Educación fijó para el lunes 22 de agosto el inicio de las clases correspondientes al año escolar 2016-2017 en todo el país, el cual estará dedicado a privilegiar y a fomentar las políticas de formación docente. El organismo sesionó para conocer el próximo año laboral docente y el calendario escolar que en principio estaba pautado para iniciar el 17 de agosto.